amén amados hermanos buenas noches qué tal su día cómo les ha ido yo sé que les ha ido muy bien por la gracia de nuestro amado dios amén para esta noche amados hermanos les traigo la palabra de dios para poder reflexionar antes de dormir en el libro de primera de pedro capítulo 4 versículo 19 que nos dice de modo que los que padecen según la voluntad de dios encomienten sus almas al fiel creador y hagan el bien amén vamos a orar amados hermanos para que dios nos hable esta noche a cada uno de nosotros gracias amado dios señor por tu bendita palabra te pido amado padre que seas tú hablando a las vidas de cada uno de nosotros señor y que este mensaje amado padre que se dará sea para que nosotros meditemos y reflexionemos a través de tu palabra te pido señor que a través de tu espíritu santo seas tú convenciéndonos de pecado justicia y juicio a todos nosotros sé tú enseñándonos sé tú exhortándonos sé tú animándonos fortaleciéndonos amado padre porque muchas veces señor nosotros no sabemos qué hacer aún incluso con nuestra vida no sabemos qué hacer es nos sentimos confundidos entre tantos sentimientos que podamos sentir te pido señor que pongas paz y tranquilidad en los corazones de todos nosotros gracias mi dios gracias jesús en el nombre de jesús amén y amén bien amados hermanos que nos quiere hablar dios en esta noche nos dice que de modo que los que padecen según la voluntad de dios encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien amados hermanos hermanos nosotros como hijos de dios como seguidores de cristo vamos a padecer en este mundo y eso es algo por la cual no podemos impedir no podemos huir ni escaparnos jesús nos dijo en el mundo tendráis aflicción pero confía yo he vencido el mundo entonces jesús desde ya nos garantizó que tendremos aflicción y que íbamos a padecer desde ya desde siempre amén entonces amados hermanos lo que tenemos que hacer es lo que jesús nos pidió que confiemos en él que hagamos conforme a la voluntad de dios para que así de esa manera nosotros podamos encomendar nuestras almas al fiel creador porque si tú sigues haciendo todo conforme a la palabra de dios sigues haciendo el bien te garantiza a ti la vida eterna te garantiza a ti la salvación no te vas a quedar te vas a ir con tu amado dios todo el sufrimiento todo lo que pareces todo lo que sufres aquí en esta tierra dios te lo va a recompensar según sea tu obra así que no te preocupes todo el tiempo que tú inviertes en las cosas de dios todo el dinero la economía todo todo lo que tú puedas invertir en las cosas de dios dios te lo va a recompensar tú sigue haciendo el bien amado hermano porque su palabra de dios dice que nosotros hemos sido creados para buenas obras amén entonces nosotros sigamos haciendo buenas obras sigamos glorificando el santo nombre de dios con nuestras obras demostremos a las demás personas de que dios está en nuestros corazones y trátalo con amor cumple el segundo mandamiento con promesa que es amarás a tu prójimo como a ti mismo ama a tu prójimo dile cuánto lo amas y no solamente con palabras sino con hechos cuando te necesiten estés ahí de repente no apoyándolo con lo que desee económicamente o con algo pero si le puedes ayudar doblando tus rodillas y orando por él por la situación en cómo se puede encontrar de repente el problema escapa de tus manos pero de dios no dios es capaz de solucionar todo tipo de problema de suplir cualquier tipo de necesidad de sanar cualquier enfermedad así de maravilloso y extraordinario es nuestro amado dios así que amado hermano sigamos adelante no perezcamos aunque sientas mucho dolor mucho sufrimiento por este camino pedregoso que estás caminando tú sigue 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 adelante amado hermano siga adelante que esos ánimos vuelvan que esas fuerzas vuelvan en el nombre poderoso de jesús yo declaro eso para tu vida declaro esa fortaleza espiritual que te hace falta declaro fe en tu vida lo único que tienes que hacer amado hermano es creer cree en tu amado dios su palabra de dios dice que para el que cree todo le es posible dice también no te he dicho que si crees verás la gloria de dios su palabra también dice si tan solo tuvieras fe tan pequeñita como un granito de mostaza le dirías esa montaña que se muevan y se moverán para ti no habría nada imposible eso dice su palabra entonces amado hermano sigue adelante y tengamos algo muy presente las bendiciones no solamente se trata de algo bueno para nosotros muchas veces una bendición es padecer y sufrir por causa de cristo es una bendición a través de ese sufrimiento nosotros maduramos en la fe aprendemos y entre tantas cosas que dios nos puede enseñar después de la tormenta sale el sol después de esa tormenta verás la bendición de dios es así amado hermano solamente sigue creyendo y no tengas miedo amén vamos a orar para que esta palabra nos bendiza nos pueda bendecir el día de hoy en esta noche gracias amado padre señor por tu bendita palabra hemos comprendido señor de que aunque nosotros podamos padecer podamos sufrir podamos llorar tanto señor no importa no importa señor porque sabemos que es el camino correcto que estamos haciendo no importa si otras personas se burlan de nosotros no importa señor si somos marginados por causa tuya no importa señor porque tú amado dios tú eres quien guía mi camino tú eres el que me sustenta el que me guarda el que me guía tú eres señor mi fortaleza yo creo en ti padre todo lo que yo hago señor yo estoy consciente y sé que todo vale la pena porque tú vales la pena mi dios tú lo vales todo señor solamente sigue fortaleciendo la fe de cada uno de mis hermanos padre y de todos nosotros señor sigue fortaleciendo la fe la vida espiritual señor anima al desanimado y fortalece al débil padre gracias señor toda la gloria y toda la honra siempre será para ti gracias jesús gracias espíritu santo gracias mi dios en el nombre de jesús amén y amén dios te bendiga amado hermano que tengas una bonita noche y recuerda no te olvides de orar antes de dormir amén dios te ama mucho que descanses bendiciones